Bueno, este es un video tutorial para ver cómo ingresar las clases de Ingress Room para el colegio. Así que luego les enseñaré cómo ingresarlas y es necesario tener una cuenta de Google para poder ingresar. Así que nos vemos después de la intro. Bueno, ahora sí vamos en lo que vendría siendo el tutorial. Bueno, el navegador Google es uno de los navegadores más y mejores de toda la comunidad de Internet. Bueno, en mi opinión creo que sí es el mejor. Bueno, vamos ahí. Escribimos Crash Room. Crash... Crash Room. No. No. Crash... Crash Room. Crash Room. Pues acá, al primer link, o sea que al primer resultado, le damos click. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, aquí vas a poner seleccionar una cuenta. Si tú ya tienes una cuenta acá, pones acá, nomás apretas aquí y haces click acá. Pero si tienes una cuenta y no la has iniciado, pones acá, usar otra cuenta. Pero en mi caso, yo ya tengo una cuenta ya, así que voy a poner esta cuenta. Y ya que tengo mi cuenta, pues, aquí está mi contraseña, ustedes también tienen que introducir su contraseña. Bueno, si se olvidaron, apretan acá y siguen todos los cosas que les da, con el SMS, código, si no, una contraseña. Pero eso sí ya es otro, otro tema de que hablan. Bueno. Introducen su contraseña ya la cuenta, o si no se creó una nueva, y ponen siguiente. Le estoy cargando. Como ven, acá le decía pausa, ahora ya no dice, ahora está ya ingresado. Está cargando. Y acá te va a salir Google Classroom. En mi caso, yo ingresé los códigos, pero ustedes, les va a decir, ingresen nuevas tareas. Acá ponen en más, y ponen apuntar una clase. Y acá ponen el código de la clase que les mando siempre. Bueno, eso sería todo. No, no olviden decirme sus dudas en los comentarios. Y gracias, gracias por todo, gracias porque, 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 ¿por qué gracias, no? Ya me olvidé de lo que tenía que decir, pero, estoy nervioso. ¿Quién se pone a grabar a las 6 de la mañana? No sé. Pues, pues ya nos vemos, ¿ya hice el tutorial? Yo estoy nervioso. ¿Cómo se apaga esta cosa? Oye, Danilo, ¿cómo se apaga esta cosa? Oye, Danilo, ¿cómo se apaga esta cosa?